Hola, mi nombre es Sofía y hoy les traigo el wrap-up de febrero, marzo y abril. En febrero leí cuatro libros, de los cuales tres leí durante la maratón Raven Club, que fue la maratón de lectura que hicimos con Maka del canal Gracias a los Libros, con quien tengo el club de lectura de Raven Club. Y esta maratón duró siete días, una semana, y fue genial, la pasé muy bien, pero no leí mucho. Como dije, leí tres libros, dije creo que iba a leer como seis en total, así que leí la mitad. Leí muchas menos páginas de las que dije que iba a leer, etc, 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 pero la pasé muy bien haciendo los sprints y todo en el Twitter de Raven Club, pero me hubiera gustado también leer un poco más. Pero bueno, uno de los libros que terminé de leer cuando empezó la maratón Raven Club fue Parshalls, la conexión de Dan Wells. Este es el primer libro de la trilogía de Parshalls, que también tiene una historia corta que se llama Aislados. En este libro nos encontramos en un mundo post-apocalíptico donde la población disminuyó en gran cantidad porque hubo una guerra contra los parciales, que son unos soldados genéticamente modificados que los humanos utilizaron para otras guerras, después hubo conflictos y los humanos entraron en guerra con los parciales. Y la consecuencia de toda esta guerra fue un virus llamado RM que hace que no puedan sobrevivir los bebés. Y en esta historia nos encontramos con Kira, una chica de 16 años que trabaja en el hospital y quiere encontrar una cura a este virus y salvar a la humanidad. Y la diferencia con el resto de la población, que obviamente también quiere encontrar una cura, es que ella quiere encontrarla en los parciales. Y de este libro ya tengo la reseña en el blog, así que si quieren ir a leerla para saber más de mi opinión, ya está ahí. Desde el primer momento en que empezamos a leer este libro ya sabemos que la protagonista Kira quiere cambiar cosas, quiere arreglarlas y quiere ayudar a la humanidad, que es un punto que a muchos quizás les puede molestar porque es muy perseverante al respecto. Ella tiene que salvar a la humanidad, se lo toma como que es casi la única que lo puede hacer. Y a mí por momentos eso me molestó un poquito porque no hay necesidad de ese pensamiento, pero al mismo tiempo hace que la historia fluya un poco más rápido, que la protagonista tenga bien en claro qué es lo que quiere hacer y que no se pierda haciendo otras cosas. Y eso ayuda a la fluidez de la historia. A pesar de que a mí me pareció muy, muy lento este libro. Las primeras 200 páginas de casi 430 y algo me parecieron bastante lentas. Fueron un poco difíciles de leer, pero no imposibles. No es que no me estaba gustando lo que estaba leyendo, sino que me parecía que estaba avanzando muy lento la historia. Otro tema muy interesante que me encanta de este libro y en la reseña en el blog me explayó un poco más, que tiene que ver con la ley de esperanza, que es una ley que propone el gobierno para que las chicas, si ya tienen 18 años, tienen que tener hijos para seguir probando y intentar buscar una cura. Y para mí ese tema en este libro está perfectamente contado. Es muy lógico el libro, es muy coherente. A mí me encantó, me gustó muchísimo. A este libro entonces le di 4 estrellas y media de 5. El siguiente libro que leí durante la Marathon Raven Club y el segundo libro de febrero fue El Blog del Sucio de Cristina Alemani. Este es un libro para chicos, middle grey más o menos, que trata sobre Lucio, un chico que es muy sucio. Y es básicamente la historia de él yendo al colegio, una vida de un chico de 12 años si no me equivoco, relativamente normal, excepto por la parte de que no le gusta limpiarse. Y eventualmente Lucio abre un blog que lo llama El Blog del Sucio. Y ahí cuenta sus problemas, sus preocupaciones respecto también a una chica que hay en el colegio que le dice JJ. Lo lindo de esta historia es que cuando Lucio abre el blog, se encuentra con un montón de chicos, de gente que lo apoya, le da consejos y básicamente lo entienden. Hay como notas que son como moralejas y la verdad que me parecieron muy, muy lindas. También hay una gran variedad de otros personajes secundarios. Tenemos a la hermana de Lucio con la que él no se llevó muy bien. Tenemos al mejor amigo de Lucio con muchos videojuegos. También está la tía, la tía Titi, que es la que lo ayuda un poco en el tema de empezar a oler mejor. Y eso me pareció muy gracioso. Y hasta hay un perrito, que es el motivo por el cual yo leí este libro durante la Marathon Raven Club, porque tenía que elegir un libro que tuviera un animal. El libro también tiene imágenes, ilustraciones. Y por último, lo que les tengo que nombrar de este libro que me encanta, que quizás es algo medio trivial para algunas personas, pero para mí es algo que tengo que mencionar, que es la flexibilidad de este libro. Yo sé que suena raro, pero el hecho de que este libro se pueda doblar, se pueda hacer esto y que después vuelva más o menos a la normalidad, o sea, que no se rompa tan fácilmente, es ideal. O sea, es un libro para chicos y me impresiona que hay algunos libros para chicos que no sean así, pero por suerte este lo es y me parece que es un muy buen libro si se lo quieren regalar a algún hermano más chico, algún primo, algún familiar o a quien sea. Y a este libro entonces le di 4 estrellas y media de 5. El tercer libro que leí en febrero y el último que leí durante la Marathon Raven Club es Gone Girl de Gillian Flynn. Voy a empezar diciéndoles que este libro me encantó y por eso lo estoy agarrando así como que lo adoro, porque lo adoro y por ahora, por ahora, es mi libro favorito del 2015, así que eso dice bastante. El año pasado, de hecho, mi libro favorito fue Dark Places de esta misma autora y no me tendría que haber sorprendido que este me gustara tanto. Cuenta sobre una pareja de casados que van a celebrar su quinto aniversario y ese mismo día, el día del aniversario, la mujer que se llama Amy desaparece. Y Nick no sabe dónde puede estar su esposa, pero por la falta de evidencias en contra de alguien más, se empieza a creer que Nick es el culpable. En medio de toda esta búsqueda de su esposa, tiene que ser la búsqueda del aniversario porque Amy siempre le deja como pistas que lo llevan a lugares que tienen que ver con su relación durante esos 5 años, que es como una búsqueda del tesoro que termina en el regalo de aniversario. Me gustaría poder decirles más, pero este es uno de esos libros que cuanto menos saben, mejor. Lo único que les voy a decir, y esto no es un spoiler, pero tengo una amiga que de hecho hice que le dieran ganas de leerlo por decirle esto, así que voy a hacer lo mismo con ustedes, es que el libro está dividido en tres partes. Cuando lleguen a la segunda parte, van a querer relear toda la primera parte. Y eso, ahora sí, eso es todo lo que les digo de la trama, de lo que trata el libro, de lo increíble que es este libro, porque Gillian Flynn, no sé qué tiene en el cerebro, no sé si es algo grave, porque escribe sobre cosas feas, y hablando de esto, aprovecho para decirles que es un libro adulto, tiene temas adultos, tiene un vocabulario, se podría decir adulto, digamos también agresivo y con temas adultos, como dije. No quiero ser repetitiva, pero quiero que lo entiendan. La primera parte, la verdad, es algo pesada, pero como les digo, una vez que llegan a la segunda parte, es como que todo cobra sentido, y te das cuenta que vale la pena que Gillian Flynn te haya hecho pasar por todas esas partes, en las que no tenés ni idea de lo que está pasando. O quizás sí, quizás a alguien se le ocurra que es lo que está pasando, yo quería que pasara lo que pasó, pero no me imaginaba que iba a poder pasar, así que me parece que está muy bien escrito. Y brevemente les quiero contar que a mí no me gustó la película. Si alguien ya se ha oído la película, lean el libro, el libro es mucho mejor, porque para mí es algo obvio, o sea, en una película, este tipo de libro se acorta mucho. Como todas las películas de libros, especialmente los libros largos, en los que pasan muchas cosas, en este libro pasan muchas cosas, y en la película no hay tiempo para que se cree un misterio como el que se crea en este libro. Puede ser que a mí no me haya impactado tanto simplemente porque sabía que es lo que iba a pasar. No es lo mismo que te hace sentir el libro, y les digo, aunque ya saben que es lo que va a pasar, yo les recomiendo que igual lean el libro, y si no vieron la película y no leyeron el libro, lean el libro primero, eso sí, seguro. Y obviamente le di 5 estrellas de 5. El último libro que leí en febrero fue Esos ojos de Katie Hopkins, que es un libro autoconclusivo que fue la lectura del Ravenclaw, así que ni febrero fue muy del Ravenclaw. Y este libro trata sobre Jo, una chica que es arrastrada por sus amigas a ir a ver una vidente, que le dice que básicamente tuvo una alma gemela en una vida pasada, y que esa alma gemela da de vuelta en este mundo, en cuerpos distintos cada uno, pero que se van a poder encontrar cuando se vean a los ojos. A mí la verdad que este libro no me gustó mucho. No es el tipo de libro que me gusta leer, puedo entender que a alguien sí le guste, pero no es lo que a mí me gusta leer. No me gustaron mucho los personajes. A mí el tema de las almas gemelas no me llega a convencer, y me parece que la autora no hizo un buen trabajo en desarrollar ese tema, simplemente te lo plantea como hay almas gemelas, punto. Y eso a mí no me gusta, a mí algo que me encanta en los libros es el desarrollo del mundo o de la trama. No tanto ni siquiera de los personajes, pero en este libro no hay mucho de ninguno de los dos. Y puedo entender que es corto, que es una lectura liviana y que a mucha gente le gusta eso, pero a mí no. Yo prefiero lecturas pesadas aparentemente, porque prefiero que haya mucho más desarrollo antes que leer algo rápido, creo. Y el hecho de que la protagonista tenga 16, 17 años, y que quiera encontrar a su alma gemela, a su amor eterno, para mí es inaceptable, no lo puedo creer. Dos puntos que tiene a favor, pero que para mí no hace que las cosas malas se olviden, o sea, no están por encima de las cosas malas, es que se lee rápido, y que no es como meloso tampoco. Hubiera preferido que el romance hubiera estado mejor explicado. Eso, si quieren saber más, vayan a ver el Hangout, que lo pueden ver acá en el link que aparece acá arriba. A este libro le di una estrella y media. Originalmente le había dado dos, creo, pero después de hacer el Hangout, como me suele pasar al hablar con Maca y con las preguntas que nos hacen ustedes, me hacen reflexionar un poco más, y me di cuenta que me gustaba menos de lo que he pensado, así que le bajé media estrella. Pasando a Marzo, el único libro que leí fue Insurgente, de Veronica Roth. Este es el segundo libro en la sala de Divergent, Divergente, y no les puedo contar mucho de qué trata, pero obviamente sigue la historia desde el final de Divergente, si ya leyeron Divergente, entonces saben qué pueden esperar más o menos. Y esta fue la lectura del Raven Club, y en el Hangout participaron Carla, del canal y blog Mi Mundo es tantos páginas, y Fede, del canal y el blog Atrapado en la lectura. Pueden ir a ver el Hangout, por si quieren saber más de nuestra opinión. Y yo lo que les voy a decir ahora es que a mí este libro me gusta, a mí me gusta mucho la sala de Divergente, no considero que sea perfecta, el último libro tiene varios problemas. Este libro, creo que la primera vez que lo leí me gustó mucho más que esta vez, pero igual me pareció un buen libro, me gusta cómo escribe Veronica Roth, lo que plantea, cómo va desarrollando todo, a mí la peli no me gustó mucho, me parece que cinematográficamente está muy buena, pero que cambiaron demasiadas cosas y le hicieron ver como algo totalmente distinto a lo que es el libro, y en ese sentido no me gustó mucho, pero es entretenida, eso sí. Pero bueno, a mí Divergente me encanta, es mi libro favorito de la trilogía, Insurgente, ahora ya no tanto. Igual me parece que es una buena distopía. Le puse cuatro sellas y media y originalmente tenía cinco de cinco. Y el último libro que les voy a nombrar en este wrap-up, que es el único libro que leí en abril, es Mudvayne de Tyrone Fisher, y en realidad lo escuché en un audiobook, y sí, si me conocen saben que esta es una relectura, y no pude evitar comprarlo en Audible, a pesar de que lo tengo en Kindle, porque me encanta, fue uno de mis libros favoritos de 2014, escucharlo en audiobook fue genial, si tienen ganas de leer este libro, se los recomiendo en audiobook, porque la narradora para mí es un trabajo perfecto, se lee, o sea, se escucha más fácil de esa forma. Antes de seguir diciéndoles qué me parece este libro, que ya aclaré que es uno de mis favoritos de todos los tiempos, les voy a contar de qué trata. Esta historia trata sobre una mujer que se llama Senna, que es una escritora, que se despierta, o sea, el libro empieza así, ella se despierta en una casa que no reconoce, y deduce que fue secuestrada, lo cual es así. Y todo el libro es descubrir por qué fue secuestrada, y por quién. No hay mucho más que les pueda decir de este libro, sin spoilerles algo, es como fuerte, la historia de Senna es muy intensa, y al igual que con Gone Girl, tengo que recordarles que es un libro adulto, con temas adultos, ténganlo en cuenta. Es un poquito menos fuerte que Gone Girl, pero igual, ténganlo en cuenta. La portada yo sé que da un poco de miedo quizás, pero terminando de leer el libro, tiene sentido esa portada, y el título del libro también, Mad Day, y eso me encanta, o sea, sí es un poco rara, sí parece que fue otro tipo de libro, pero no lo es. Me gusta mucho cómo escribe Darren Fisher, cómo va presentando los temas. El libro está dividido en tres partes, en la primera parte es cuando Senna está en esa casa, de la cual no puede salir, vale aclarar, no es que se pueda escapar tranquilamente, y tiene que descubrir cómo puede salir, y para descubrir cómo puede salir, tiene que descubrir por qué la metieron ahí. Como les estaba diciendo, el libro está dividido en tres partes, la primera es cuando Senna está en esta casa, está en el presente, digamos, la segunda es el pasado, y ahí es cuando conocemos a Senna, y uno puede intentar entender por qué está ahí, pero no es tan obvio igual en mi opinión, lo cual hace que sea más interesante, y para la tercera parte es cuando ya se empieza a entender todo más, al final, a mí me encanta, creo que la primera vez me afectó un poco más que la segunda vez, pero igual cuando terminé de leerlo, o sea, me daban ganas hasta de aplaudir, más o menos, así de tanto me gusta, y la verdad que se los recomiendo un montón, y obviamente, sin dudarlo, le di cinco estrellas de cinco. Y bueno, esos son todos los libros que leí durante estos tres meses, si leyeron alguno de estos libros, díganme qué les pareció, si quieren leer alguno de estos libros por algo que les dije, también díganme en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!